Gustavo David Velásquez, de 22 años de edad, fue sorprendido por la Policía Nacional Civil cuando tenía en su poder un artefacto explosivo, cargadores, munición, uniformes policiales y droga en la colonia Santa Eduvige de Santa Ana. Mima antipersonal M18A1, conocida como Claymore, juntamente con dos dispositivos o detonadores militares, cordón eléctrico para la misma y explosores también para poder compartimentar o fraccionar el explosivo C4 y poder poner explosivos en diferentes, posiblemente a futuros lugares. Además, la PNC detuvo a otros sujetos por delitos como homicidio agravado, violación, tenencia de arma de fuego y tráfico ilegal de personas en las últimas horas en el departamento. Se han decomisado seis armas, seis armas, entre ellas una zoometra de fabricación americana tipo UCI, una pistola también que fueron incautada en un enfrentamiento que les mencionaba en un cantón, en Junquillo de Coatepeque, pistolas como calibre 38.380 han sido decomisadas también a diferentes individuos en diferentes procedimientos en el departamento de Santana. Todo obedece al mandato del presidente Nayib Bukele para reforzar las acciones de seguridad ante el repunte de homicidios el pasado jueves. Según el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, a la fecha se han tenido buenos resultados. Desde que inició el plan control territorial llevamos en aproximadamente a nivel nacional de 13.500 capturas entre órdenes administrativos, órdenes judiciales, localizaciones de menores que han sido localizados infraganti a la hora de cometer ilícitos y también las detenciones en flagrancia. El titular de la corporación aseguró que las acciones van a continuar hasta poner tras las rejas a los responsables de sembrar el temor en la población.